Señor Puig, ¿qué tiene el señor Torra, que no tiene usted? Señorías, recorde que la pregunta al presidente del Consejo es ¿qué acciones se está llevando a cabo el volto honorable, presidente de la Generalitat Valenciana, para que los ciudadanos valencianos tengan los mismos recursos que los ciudadanos residentes en otras comunidades autónomas? Le contestaré la pregunta formulada al presidente del Consejo, que ya está en luz de la palabra, y escoltaremos en silencio la respuesta. El canto, más allá del reglamento, yo creo que está bien, ¿no?, esto de la improvisación, respecto a una cuestión que creo que sí que nos lleva a hablar de cuestiones importantes. Porque efectivamente, si lo que usted cuando está planteando esta pregunta quiere decir que el gobierno valenciano va a dejar en algún momento de reivindicar todo aquello que el gobierno valenciano en favor de la sociedad valenciana tiene que reivindicar, ya le digo que efectivamente eso nunca va a ser así. El gobierno valenciano siempre va a reivindicar aquello que merecen los valencianos y las valencianas, por supuesto. Y no vamos a admitir que en ningún caso haya ningún privilegio que se establezca a partir de cualquier diálogo necesario. Y yo, con el señor Torra, pues efectivamente tengo algunas diferencias. Una de ellas fundamental es el sentido de Estado. Gracias. Muchas gracias, presidente. Camará de concretar la pregunta al sindic del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Puig, esto no va de reivindicaciones, esto va de hechos. El señor Torra, para empezar, se ha sentado en una reunión bilateral, eso ya está mal, con el señor Sánchez, y ha arrancado unos compromisos de casi 8.000 millones de euros. Vamos a dejar a un lado todo lo que ha hecho mal Torra. Vamos a dejar a un lado el golpe de Estado, incitar a la violencia. Vamos a dejar a un lado qué hacía el señor Sánchez sentándose con un señor que ya no es diputado y que, por lo tanto, tampoco es presidente de la Generalitat. Porque, oigan, chiqui, ¿qué más da? Parece que al Partido Socialista ya todo le da igual. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a dejar a un lado la ironía de que en el acuerdo también firman temas de regeneración democrática, con Torra, con el golpista, con el de la incitación a la violencia, con el del partido del 3%, que a todos los efectos es como si firmaran un acuerdo de seguridad ciudadana con Al Capone, como si firmaban algo que tiene que ver con medio ambiente, viendo lo que pasa durante estos días, con el PNV, o como si estuvieran gestionando una crisis diplomática con el señor Ábalos. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a dejar a un lado que acuerdan eliminar aforamientos con el señor Torra. Porque, oiga, señor Mata, ya me explicarán por qué en Cataluña sí están a favor de eliminar aforamientos y aquí en la comunidad valenciana no. En fin, dejemos todo eso a un lado. Vamos a lo importante. Vamos al botín que ha conseguido Torra. Los golpistas consiguen acuerdo de 3.800 millones de euros por la disposición adicional tercera, por su estatuto, financiación autonómica. Oiga, no es una cuestión de reivindicaciones, señor Puig. ¿Los valencianos para cuándo? ¿Cuándo lo vamos a conseguir? No es solamente eso. Luego consiguen 3.700 millones de euros en inversiones pendientes de cercanías y adecuaciones de Adif. Oiga, ¿y qué pasa aquí con nuestros cercanías? ¿Qué pasa con esa baja velocidad de Castellón? ¿Qué pasa con nuestros tramos del corredor mediterráneo? 800 millones para los Mossos, porque no ha pedido algo parecido para la policía local de aquí, de la comunidad valenciana, porque no ha pedido algo parecido para la equiparación salarial. 700 millones para dependencia. Hasta la señora Oltra podría hacer alguna política buena con 700 millones para la dependencia. 150 millones para TV3. Señor Puig, ¿qué tiene que hacer Telecompromís? Bueno, ya no es Telecompromís, ahora es TelepsPB. ¿Qué tiene que hacer Telecompromís para ponerse al mismo nivel? ¿Tiene que invitar ya para siempre a Otegi? ¿Tiene que quemar constituciones en directo? ¿Tiene que, no sé, atacar todavía más a los constitucionalistas? ¿Tiene que tapar a Ciudadanos? Bueno, no, tapar a Ciudadanos no. Ciudadanos es el tercer partido de la comunidad valenciana y, sin embargo, sale menos en Telecompromís que Podemos o que Compromís. Eso ya lo hacen. 50 millones para el transporte metropolitano. Oiga, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con nuestra financiación, señor Puig? ¿Qué pasa con la inversión en infraestructuras? ¿Qué pasa con el puerto de Valencia y sus accesos? ¿Qué pasa con nuestros agricultores? A los catalanes les han firmado ayudas por Gloria y por Dana. Aquí todavía están esperando dos tercios de las ayudas que ustedes les han prometido. ¿Qué pasa con nosotros, señor Puig? Porque ¿sabe lo que pasa con los catalanes? Nosotros conocemos bien a Torra, a Junqueros y a todas estas personalidades, a todas las personalidades de esa calaña. Sabemos muy bien que la mayoría del dinero que les van a entregar no va a ir a sanidad o educación. Va a ir a sus chiringuitos, van a volver a dar un golpe, va a ir a TV3 para adoctrinar, para insultar al constitucionalismo. En fin, los golpistas, señor Puig, a ver si se enteran ustedes, los golpistas nos roban. Los golpistas nos roban también a nosotros, a los valencianos. Y ustedes le están regalando nuestro dinero. Pero no solamente a ellos, ya veremos cómo salen las cuentas. El BNH ha dicho que todo lo que pidan los golpistas, ellos igual. Y el PNV, como siempre, pedirá dos huevos duros más. ¿Sabe lo que han pedido? Seguridad social. Además del cuponazo, ahora quieren selecciones vascas, alta velocidad, alejar a la Guardia Civil mientras se acercan a los presos etarras. Vergüenza, señor Puig, vergüenza que el PSOE acepte eso. Y ejercer de tutores sobre todo lo que haga Sánchez. A partir de ahora, todas las medidas económicas y fiscales que quiere llevar a cabo Sánchez han de pasar antes por el PNV. Es el Euskalpín al que nos van a someter a todos a partir de ahora. Mire, señor Puig, si le queda algo de dignidad, haga como el señor Torra. De un golpe, pero no de Estado. De un golpe en la mesa del PSOE, porque sus reivindicaciones se apagan. Luego llegan a Madrid y son ustedes unos sumisos, señor Soler. Usted estuvo allí hace poco. ¿Y qué trajo aquí a volver? Aumento de déficit y más deuda. Es decir, dinero de mentira y más impuestos para los valencianos. Luego nos vendrán con esos 1.325 millones de mentira que no aparecen por ningún lado. Esa es la diferencia de cómo trata el PSOE. A los catalanes golpistas y a los valencianos. Para ellos 8.000 millones de euros. Para nosotros, pobreza, deuda y dinero de mentira. Mire, señor Puig, hay dos tipos de PSOE. Hay un PSOE que, aun con la boca pequeña, todavía se le escucha de vez en cuando quejarse de estos pactos con el nacionalismo. El de Lambán, García Page o Fernández Vara. Hay otro PSOE, el de Izeta, que baila el son de lo que le dicen los nacionalistas, o el de Hidoya Mendía, que se va de pinchos con Otegi. Es una desgracia para los valencianos que usted pertenezca tan orgullosamente al segundo, señor Puig. Gracias. 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 Gracias.